Música De arriba pa' abajo me la llevo, voy y vengo llegando el terreno Soy el encargado de cuidar que no se brinca más el gobierno A la borde por ahí anda el tío, y es el que anda al cien con el sobrino Da el apoyo también anda al tiro, listo y puesto por si hay que brincar Música Fue el equipo de gente, tenemos ojos para entrarle y jalarle macizo Para levantar el mandador bien jalado, promero y chavito Son mis plebes y no me han fallado, con ellos al cine ellos conmigo Compañeros también son amigos, de esos que no se saben rajar Le echamos ganas a este negocio, cero cero yo soy para todos A los que salga siempre le atoro, como toro se me oye mentar Y aquí andamos mi compa cero cero, saludazos pa'l grupo Nueva Alianza Música Entre grupos aliados, jalamos comunicados para andar al tiro Con Pachirri estamos a la orden, lo que se le ofrezca no más pegadito Con el uno y el firmes andamos, el que apoya y nos brinda respaldo Amistades que tienden la mano, bien pendientes y en uno hay que andar Música Desde aquí la desierto, un zorrito por el monte pasando burritos Y el señor si ya le atoro, el plebe da el recibimiento a los corobaditos En terreno solo levantamos, y hasta Phoenix se lleva el mandado Siempre alertas, todo coordinado, y otra más nos tocó coronar Trabajo realizado y calmado, con mi equipo bien organizado Soy el cero cero en clave o radio, también toro me dicen por ahí Música